Este segmento es patrocinado por Betcris, patrocinador oficial de la Liga Betcris de Honduras. Este segmento es patrocinado por Betcris, patrocinador oficial de la Liga Betcris de Honduras. Así es que para Motagua salir librado, porque él se cierra las llaves también en esta semana. El sábado Motagua ha dicho que va a jugar el partido a las 7 de la noche en el Estadio Nacional ante los Lobos de la UPN, recibiéndolos. Mientras el Olimpia recibe a Maratón a las 4 de la tarde del domingo 21 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Motagua quiere, y es la aspiración de la gente del equipo azul profundo Motagua, ir ya clasificado para ir a Edmonton a pelear esta fase de cuartos de lo que es el torneo de la Liga de CONCACAF. Así es que para Motagua, a dar el resto en estos dos partidos, igual para Olimpia. Ya Olimpia no tiene otro objetivo. Si no gana aquí, pierde una instancia de poder disputar el campeonato. Motagua indudablemente no ha paralizado sus trabajos. Se ha mantenido con todo y que la selección no le quitó muchos jugadores. En definitiva, un equipo que defensivamente muestra mucha solidez, la mayoría de los defensas, exceptuando Maydor Figueroa, que le ha llovido a mi gallo. Ellos están listos para afrontar este compromiso. Van ante un equipo peligroso como los Lobos de la UPN. En el papel Montagua luce como favorito, pero en el fútbol las cosas son muy diferentes. Una cosa es lo que piense uno y otra cosa es lo que realmente se da en el terreno de juego. Don Pedro Troglio con Olimpia sabe que si no pasa la llave con Maratón, será el peor año que él pueda tener como técnico, debido a que pierde la clasificación en CONCACAF, debido a aquellos dineros del prieto aquel de allá de Surinam. Y en este caso va contra Maratón. Es una llave bastante pareja. Dicen que el que pega primero, pega dos veces. Vamos a ver de qué está hecho Maratón o de qué está hecho Olimpia. Olimpia va como visitante, aun y cuando Olimpia es local en cualquier lugar que vayan en nuestro país. Así es que para Olimpia, esto es lo que le viene ante Maratón. Juegan mañana a las 7 de la noche en el Olímpico. Hoy salen en horas de la tarde para San Pedro Sula. Olimpia tiene una gran afición que lo acompaña siempre en estos tipos de partidos. El Pida, el Pida había paralizado, muy optimista el Pida. Yo creo que muy mala esa determinación. Al final, pues, el equipo fue convocado y desde el sábado ya está entrenando para preparar el partido que tienen. Esperando el final, el repechaje de que le dé Olimpia o Maratón. Y dependiendo de este repechaje, si Maratón gana, las cosas pueden cambiar en el panorama. Escuchemos al técnico del Pida. Son las reglas del juego y tenemos que aceptar y tenemos que saber cuáles son las datas que vamos a jugar para planificar menos treinos, para entrenarnos bien y para intentar hacer un amistoso para que el equipo se mantenga por arriba. Bueno, ahí está. Repito, mañana a las 7 de la noche. Gracias, Angelito. El jueves, mañana a las 7 de la noche, la cita para los olimpistas y maratones es en el Olímpico. Bueno, amplio estadio. Olimpia puede meter su afición. Olimpia es local en cualquier parte. Olimpia es local. Con todo y que Maratón es local, hay que aceptar. Es una situación que prevalece. Y a ganar para Olimpia el gran reto, para Maratón también, el Tato García, que ha tenido muchos inconvenientes, hasta rebeldía de jugadores. Bueno, pero al final la situación es esta. Y Motagua, que viene con la llave, tendrá que ganar Motagua. La Liga de Honduras luce como favorito, pero no todo el tiempo las cosas se dan como uno piensa. Así es que este es el panorama. Mañana, Motagua contra Lobos de la UPN en la ciudad de Danlí. Y el Maratón recibiendo a Olimpia en la ciudad de San Pedro Sula, en el Olímpico de los San Pedranos. Lo más importante, hasta esta hora del mediodía, que se desprenden de la Liga Betcourt de Honduras. Ahora, recuerda, recuerda, tal y como se asocian los mejores para ganar un partido, así se unieron Betcourt y la Liga de Honduras para crear la Liga Betcourt de Honduras. Descarga ya la app. Este segmento fue presentado por Betcourt, patrocinador oficial de la Liga Betcourt de Honduras. Bueno. Isabela, ¿lo viste el juego? Sí, lo terminé viendo, Dayo, y grité, obviamente, los goles, pero creí que iba a ganar la selección, porque para mí fue un mejor equipo que la selección tica. Bueno, jugamos como siempre y perdimos como siempre. Buen partido, hay que aceptar, tenemos muchas limitaciones. Andrea, el equipo, muchas falencias, y a esta altura no le puedes echar la culpa a los jugadores en sí, es la escogencia, el errorazo de dirigentes que escogieron a Coito, no era, no era él. Necesitábamos un viejo lobo, un viejo zorro, así como es Bolíos, todavía logró levantar los ánimos. El equipo se paró, llegó y Rommel Kioto respondió. El primero Costa Rica lo anotó a los 20 de Oscar Duarte, a los 35 Rommel Kioto. Y así se iba desarrollando el juego, el equipo no pudo contener el balón. Costa Rica es una gran institución, es un gran equipo seleccionado, también pasa por los mismos problemas de nosotros. En este caso eran ellos o nosotros, y la dicha del deporte le dio a ellos la definición en el último momento. Le clavó bien el gol a Keylor Navas, no es cualquier baba de Perico la que le metió el gol. Y Kioto demostrando que hay jugadores, hay potencial, faltó plantear mejor un equipo. Ahí está, dos hombres en el suelo. Costa Rica arranca por la banda, entra al centro y en esta jugada se logra el gol de los ticos. Dos cabezazos en el área, los dos jugadores que estaban solos en el área. Descuido defensivo. Aquí hay que hacer un análisis y que trabaje la federación, que trabaje conscientemente. No que se preocupen por hacer campeón a Olimpia, Motagua, a Real España, porque eso es lo que se busca. Aquí al árbitro no se le compra, pero le dicen pitame, yo quiero a este árbitro. Las comisiones de disciplina se manejan a su antojo. Es por eso que en este tipo de eventos nos pasa factura la competencia, nos pasa factura el hecho de que árbitros permiten el juego brusco, la patada, y ahí te amedrentan al otro jugador. Y bueno, y muchos juegos que se ganan en la mesa, se deciden muchas cosas. No se tienen los procesos de selecciones menores. Aquí no hay un campeonato sub-20, sub-17, ni nada. El fútbol femenino recibió dinero y tampoco funciona como 5 millones en la pandemia. El fútbol ha estado paralizado. No hay nada, no tenemos nada más que la esperanza de ir a un Mundial y seguiremos soñando como Hondureñitos. Seguiremos soñando al otro Mundial y tal vez si nos da vida a Dios para poderlo ver o poder ver a nuestra selección. Lo cierto que ha sido un pésimo manejo de la selección en la parte administrativa. Ahora se cometió un error, el cuerpo técnico uruguayo era cuerpo técnico de selecciones menores. No conocía lo que era la tensión de afrontar un compromiso de esta magnitud. Y ahora con el Bolívar dicen que le firmaron no solo los ocho juegos, sino que estará ya en el próximo proceso. Creo que es un técnico que conoce el área, sabe lo que afronta y habrá que ver de qué manera se dispone. Porque si no, a hacer lo que hizo Panamá, trajo un sueco y les está dando resultados. Y te da resultado. A veces cuando no sabes el idioma, como pasó con Jair Block, pues las cosas iban mejores. Lo cierto que hace falta mucho trabajo, tanto a nivel de dirigencia, que ya no solo sea llegar al fútbol, al control del fútbol hondureño para ser campeón a X equipo, sino para hacer fútbol. Ahí estaba el gol de Costa Rica que nos deja silbando en la loma. Y ahora ver cómo se va a afrontar el panorama de lo que viene. Si los convocados, cuando los llames, se pueden decir, no, ahora, ¿para qué? Y vas a afrontarlo con gente novata. Dicen que hay que fobiar a la SUB-23. Vas a afrontarlo con gente novata, pero no, no, no. La cosa está fea. La cosa está fea sencillamente para afrontar este compromiso que tenemos. Lo más importante del deporte. Muchachas, gracias. Con permiso.